El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler murió encerrado en un búnker en Berlín. Uno de los más infames genios del mal se suicidó de un tiro en la cabeza. Alemania para los últimos días de abril de 1945 está en un estado terminal. Las tropas del Ejército Rojo habían conquistado buena parte de lo que es la Prusia Oriental en definitiva y ya habían entrado en el territorio de Brandenburgo, que es donde se encuentra Berlín. A finales de abril el ejército alemán ya estaba prácticamente acabado. Hitler estaba rodeado y Berlín era bombardeado día tras día. El Ejército Rojo estaba a punto de capturar a su mayor presa. Hitler estaba al alcance de la mano. Era evidente que él era un hombre sin esperanza. El nuevo orden mundial nacional socialista alemán ya era un sueño inalcanzable. Hitler pasó sus últimas dos semanas bajo tierra, junto a un reducido grupo de personas. Entre ellos, algunos empleados. La guerra ya estaba perdida. Todos estábamos medio muertos. Fue muy cerca del final. No sé si pueden imaginar cómo eran esos días, la falta de sueño, la sensación de que todo se acababa. Hitler no es que haya sido, uno siempre tiende a pensar que poco menos que estaba loco y que fue siempre así. No, Hitler fue una persona particularmente astuta. Yo te diría que esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay un momento en que Hitler se había acostumbrado a tal nivel de victorias que el hecho de una derrota como la que estaba recibiendo le era inconcebible. Nunca me van a atrapar con vida. Ese era el lema de Hitler. No quería que los rusos hicieran un espectáculo con su cuerpo. Luego de consultar a su médico personal, el máximo líder de la Alemania nazi redactó su testamento, se despidió de su personal y se encerró junto a su esposa Eva Braun. Todo quedó en silencio por un momento. Luego quisimos saber qué había pasado. No recuerdo quién abrió la puerta, pero cuando la abrieron, yo quise ver. Adolf Hitler y su esposa yacían muertos en un sofá. Ella murió masticando una píldora de cianuro. Hitler no esperó el efecto del veneno y se disparó en la cabeza. Al menos, esa fue la versión oficial, pero no la única. Muchos meses después de la Segunda Guerra, muchas personas aseguraron haber visto a Hitler viajando a Sudamérica. El Führer habría matado a su doble y él se habría fugado a Argentina. Estuvo Hitler ahí, sí. Estuvo tres días. Eso yo sí. Eso yo porque vimos los choferes y todo. El padre Mónica también. Pero nosotros teníamos que callarlo a la boca. Debe de haber sido fines del 53. ¿Y en qué circunstancias? Vino ahí, venía. ¿A dónde? Al edificio a hablar con Pavelich. Venía caminando con los tres guardaespaldas y la señora. Suena como una película de espías, pero ¿hay alguna posibilidad de que eso haya sucedido? No, ninguna. Ninguna porque, a ver, si hay alguien sobre la faz de la Tierra que es particularmente meticuloso en sus archivos, esos son los soviéticos, particularmente la KGB. Los soviéticos se apreciaban de haber capturado la presa mayor, en definitiva. Claro, se les escapó porque se termina suicidando Hitler, pero ellos se quedaron con el cuerpo. Un fragmento del cráneo y de la dentadura, para ser exactos. Restos que fueron sometidos a un complejo análisis forense en Francia esta semana. ¿Cuál fue el resultado? Que efectivamente, bueno, por un lado por los rastros químicos que todavía quedaban en los huesos que sobrevivieron a la cremación y además también una serie de otros marcadores demostrarían que efectivamente la causa de muerte de esta persona habría sido un envenenamiento con cianuro, pero al mismo tiempo un disparo. La ciencia terminó para siempre con el mito. Adolf Hitler se suicidó junto a su esposa, poniendo fin a un régimen que exterminó a 17 millones de personas.